Hoy cocinamos croquetas con carne de cocina. Desmenuzamos la carne de cocina. La trituramos a nuestro gusto. Cortamos la cebolleta y la picamos en la picada. Fondimos la matequilla a fuego suave. Pochamos la cebolla picada. Añadimos la harina y la tostamos ligeramente. Incorporamos la leche. Añadimos sal, pimienta y nuez moscada. Incorporamos la carne. Removemos bien. Pasamos la masa a un bol y dejamos enfriar la carne filmando la piel. Batimos los huevos. Cogemos porciones de masa, las pasamos por harina, huevo y pan rallado y damos forma a la croqueta. Reímos las croquetas en aceite muy caliente. Las dejamos sobre un papel absorbente. Y a disfrutar. Chao. Seguida. Chao. Gracias por ver el video.